Y Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más temas, ni olvido. El farolito de la calle es una vida, cuenta en ti en la de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pelleca luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Y oigo la queja, reupando el río, dentro del techo que derriendo el corazón. Y Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu ámparo no hay desengaños, vuelan los años que olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una tela dulce de emoción. Quiero que sepas que al eslojarte, te dan las penas de mi corazón. Y Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más temas, ni olvido.